2.3 Métodos de reducción y retorno La red de la figura 2.1 se volvió a dibujar como la figura 2.2 A En este análisis supongamos que se desea el voltaje V4 Como se describe en la sección 2.2 Primero combinamos los resistores en la serie R3 y R4 Para formar un resistor equivalente a R' Como se muestra en la figura 2.2 inciso B Entonces los resistores R2 y R' están en paralelo Y se combinan para establecer un resistor equivalente R' total Como se muestra en la figura 2.2 inciso C De este modo el resistor R1 y R' total están en serie Y se combinan para establecer la resistencia total de la red Como se muestra en la figura 2.2 inciso D Ahora está completa la fase de reducción Del análisis y no puede simplificarse más Ahora podemos proseguir con la fase de retorno Mediante la cual Volvemos al voltaje deseado Debido a la configuración en serie resultante La corriente de la fuente también Es la corriente a través de R'1 y R'T El voltaje a través de R'T Y por consiguiente a través de R'2 Se determinan con la ley de O' Como se muestra en la figura 2.2 inciso E Por último El voltaje deseado Se determina con la regla del divisor de voltaje Como se muestra en la figura 2.2 inciso F Ya se ha descrito El método de reducción de retorno Este proceso le permite reducir la red A su forma más simple A través de la fuente Y luego determinar la corriente de la fuente En la fase de retorno Usted utiliza la corriente resultante De la fuente para regresar a la cantidad desconocida Deseada Para la mayoría de las redes En serie paralelo De una sola fuente El método anterior es una opción viable Para obtener la solución En algunos casos pueden aplicarse atajos Que arrojan tiempo y energía A continuación se dan algunos ejemplos Ejemplo 2.1 Determine la corriente I3 de la red En serie paralelo De la figura 2.3 Solución Si revisamos En busca de elementos en serie paralelo Vemos que los resistores R2 y R3 están en paralelo Su resistencia total es R' es igual a R2 en paralelo con R3 Que es igual a R2 por R3 Entre R2 más R3 Que es igual a R2 por 6 Kkrafts Que es igual a 9 kilooms Que es igual a 8 kilooms Reemplazando la combinación en paralelo con una sola resistencia equivalente Se obtiene la configuración de la figura 2.4 Los resistores de la R1 Y R' Están en paralelo R1 y R' Están entonces en serie Y su resistencia es RT Es igual a R1 R' R' Que es igual a 2 Km Más 4 Km Igual a 6 Km Corrente de la Fuente de Determina con la ley de Ohm Corriente S Es igual al voltaje sobre la resistencia total Que es igual a 54 V Sobre 60 A 11 Que es igual a 9 mA La corriente de la fuente se determina con la ley de Ohm Corriente S S es igual a voltaje entre resistencia total Igual a 54 V sobre Que es igual a 9 mA La figura 2.4 como R' y R1 Están en serie Tienen la misma corriente Corriente S El resultado es R1 es igual a RS Igual a 9 mA Volviendo a la figura 2.3 Vemos que es corriente 1 Es la corriente total Que entra Que entra la corriente en paralelo De R2 y R3 Aplicando la regla Del divisor de corriente Obtenemos la corriente La corriente deseada Corriente 3 es igual a R2 más R3 sobre Bajo R2 Por R' Que es igual a R2 Sobre 120 R Aunque corriente 3 es igual a R2 sobre R2 más R3 Por R1 1 Por I1 Que es igual a 12 KV Sobre 12 KV Más 6 KV Por 9 mA Es igual a 6 mA Observe que La solución Del ejemplo 2.1 Todas las ecuaciones Utilizadas En los anexos 4 y 5 No se presentó Nada nuevo Excepto Cómo abordar El problema Y utilizar La siguiente Configuración Y utilizar La siguiente Cuestión